La 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 Amor, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amor, lloro, canto, sueño Arrolla la rubia esperanza de la dueña de mi amor Me arrolla la viva diana de la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amor, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Amor, lloro, canto, sueño Arrolla la rubia esperanza de la dueña de mi amor Yo nací en una ribera de la lauca vibrador Soy hermano de la espuma De la garza de las rosas Y el sol Van, 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 van Mal se me fue, dijo adiós en su azul lejanía, mal sabes bien cómo duele perder un amor. Mal se me fue, dijo adiós en su azul lejanía, mal sabes bien cómo duele perder un amor. Siento que llega en tu solar, pago rumor de tu voz, pero me quedo en la sombra con mi desesperación. Mal se me fue, dijo adiós en su azul lejanía, mal sabes bien cómo duele perder perder un amor, siento que llega en tu solar, pago rumor de tu voz. Pero me quedo en la sombra con mi desesperación. Mal se me fue, dijo adiós en su azul lejanía. Mal sabes bien cómo duele perder un amor. Mal se me fue. Mal se me fue, dijo adiós en su azul lejanía. Mal se me fue, dijo adiós en su azul lejanía. Mal se me fue, dijo adiós no mor. Y mis labios esperan sedientos, un beso de ti. ¡Siento que estás junto a mí! Pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas y paso las noches Pidiendo a la vida el milagro de estar Junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdas de mí A través de las palmas que duelen tranquilas La luna de plata se arrulla en el mar Y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así paso las horas y paso las noches Pidiendo a la vida el milagro de estar Sale junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdas de mí Por olito que alumbra esa pena Mi calle desierta Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta Sin llevarle más que una canción Y un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada que un beso friolento Travieso, amargo y dulzón Farolito que siempre recuerda Farolito que siempre recuerdas mi tierra lejana Tú me viste cantar mi tristeza junto a tu ventana Tú supiste alumbrar mi canción Con tu luz me bañé el corazón Farolito que guardas un beso friolento Travieso, amargo y dulzón Farolito que alumbra apenas mi calle desierta Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta Farolito que siempre recuerdas mi tierra lejana Tú me viste cantar mi tristeza junto a tu ventana Sin llevarle más que una canción Y un pedazo de mi corazón Sin llevarle más nada Que un beso friolento Travieso, amargo y dulzón Esto va contigo, tan solo contigo Mi dulce querer Si me estás oyendo estarás comprendiendo Lo que quiero de ti Quisiera decirte tantas cosas Que no sé si pueda Pero sí quisiera Tenerte yo así Acurrucadita a mí Acurrucadita a mí Pero bien juntita sí Sentir los suspiros de amor Los latidos de tu corazón Acurrucadita a mí Acurrucadita a mí Teneré tu boquita así Y en el embeleso de tus dulces besos Cantarte yo así Toda mi vida Toda mi vida tan solo eres tú Para mí Todo mi encanto se encierra muñequita en ti Acurrucadita a mí Cantarte yo así Cantarte yo así Cantarte yo así Cantarte yo así Toda mi vida tan solo eres tú Toda mi vida tan solo eres tú Para mí Todo dice yo así Toda mi vida tan solo eres tú Cantarte yo así Toda mi vida tan solo eres tú Toda mi vida tan solo eres tú Por tu hermosura Yo siento por ti Acurrucadita a mí Duerme, duerme Mientras yo te arrullaré Con el hechizo de mi canción Que para ti canté Sueña, sueña tranquila Mi dulce bien Que contemplándote con pasión La vida pasaré Yo bien quisiera Que nada apartarnos pudiera Jamás Porque mi amor y mi vida Y mi todo eres tu muñequita ideal Duerme, duerme Mientras yo te arrullaré Con el hechizo de mi canción Que para ti canté Yo bien quisiera Que nada apartarnos Pudiera jamás Porque mi amor y mi vida Y mi todo eres tu muñequita ideal Duerme, duerme Duerme Mientras yo te arrullaré Con el hechizo de mi canción Que para ti canté Porque para ti canté Ladrón de amores me llaman Por robarle su cariño Como un juguete Que a un niño Se le antojará al pasar Con el me robé sus besos Y un rizo de sus cabellos Pero me he enredado en ellos Y no me puedo escapar Tipi tipi tim, tipi tim Tipi tipi tom, tipi tom Todas las mañanas junto a tu ventana Canto esta canción Tipi tipi tim, tipi tim Tipi tipi tom, tipi tom Y es solo el sonido Del fuerte latido de mi corazón Ladrón de amores me llama Por robarle su cariño Como un juguete Que a un niño Se le antojará al pasar Con el me robé sus besos Y un rizo de sus cabellos Y un rizo de sus cabellos Pero me he enredado en ellos Y no me puedo escapar Tipi tipi tim, tipi tim Tipi tipi tom, tipi tom Todas las mañanas junto a tu ventana Canto esta canción Tipi tipi tim, tipi tim Tipi tipi tom, tipi tom Y es solo el sonido del fuerte latido De mi corazón Tipi tipi tim, tipi tim Tipi tipi tom, tipi tom Tipi tipi tim, tipi tim Tipi tipi tom, tipi tom Tipi tipi tim, tipi tim Tipi tipi tom La 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 Yo tengo ya la casita Que tanto te prometí Y llena de margaritas Para ti, para ti Será un refugio de amores Será una cosa ideal Y entre romances y flores Formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical La 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 Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Para completar la dicha Y nuestra felicidad Hace falta una cosita Que será, que será Es una cosa chiquita Por cierto muy singular Es como una muñequita Que alegrará nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical La 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 Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Sin motivo Sin motivo Sin motivo Sin motivo Te olvidar De mi amor No te importan No te importan No te importan Mi pena Y mi dolor Para, 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 para Pero yo Que te quiero Con el alma En mi amor En mi triste soledad En mi triste soledad Sabré esperar Sin motivo Te fuiste de mi lado Y también Sin motivo Volverás Sin motivo Te alejas Te alejas Y me dejas Sin motivo Te olvidas De mi amor No te importan No te importan Mi pena Mi pena Y mi dolor Y mi dolor Para, 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 para Pero yo Que te quiero Con el alma Sin motivo En mi triste soledad Sabré esperar Sabré esperar Sin motivo Te fuiste De mi lado Y también Sin motivo Volverás Sin motivo Sin motivo Volverás El día que nos casemos Verás que bueno Nuestra casita feliz Unido De amor Será Y en esa casita linda Solo estaremos Cuatro personas Cuatro personas No más Cuatro personas Cuatro personas No más Tú y yo Tú Papá Y mamá Tú Y yo Papá Y mamá El mundo Es el cariño Entre tú Y yo Qué dulces Son los besos Que me dan Que sepa Nuestro idilio Solo adiós Tú Tú Y yo Papá Y mamá Tú Y yo Papá Y mamá El día que nos casemos Verás que bueno Nuestra casita feliz Unido De amor Será Y en nuestra casita linda Solo estaremos Cuatro personas Cuatro personas No más Cuatro personas Cuatro personas No más Tú Tú Y yo Papá Papá Y mamá Tú Y yo Papá Y mamá Qué lindo es el cariño Entre tú Y yo Qué dulce Son los besos Que me dan Que sepa Que sepa Nuestro idilio Solo adiós Tú Y yo Papá Y mamá Y papá Mamá Y papá Y Ay qué chistoso ¿Verdad? Linda flor de alborada Que brotaste del suelo Cuando la luz del cielo Tu capullo besaba De la rosa De la rosa Se encantó El pencill Te ama tanto Que ella Loco de amor Siente celos Del ave Del aire Y del sol Marta Capullito De rosa Marta Del jardín Bella flor Dime Qué feliz Mariposa En tu caliceposa Alivar Tu dulzor Marta Marta En tus claras pupilas Brilla Una aurora De amor Marta En tus ojos Azules De inefable cantor Veo en ellos amor Marta En tus claras pupilas Grilla Grilla Una aurora De amor Marta En tus ojos Azules De inefable cantor Veo en ellos Amor Ese lunar Que tiene Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ese lunar Que tiene Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones De la sierra morena Vienen bajando Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando De la sierra morena Vienen bajando Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Se alegran Cielito lindo Los corazones Cielito lindo M bereench Blind T navegando T navega Y ay, ay dintell T navegando T navegando In lors Cielito lindo Cielitoviol T navegando T navegando Cielito你就 T navegando